No en inglés y Happy Birthday to you 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 Salud Mucha fortaleza y mucho amor Marta Thank you Mi baby Thank you mi baby Que lo muerda Queremos comer pastel Oh no pero coronavirus Coronavirus No pues tratarte la sopladora Para sacarte el pelo Que le muerda Que le muerda Que le muerda Yeah have a mind Cristo de la caridad Ay está bien Blurr хотите Invulta Alguna El 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 ¡¿Quién! ¡¿Quién!